Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea. Nick Fury, mi intrigante y favorito hombre del parche. ¿Cómo va todo por allá? ¿Pero qué está pasando? Nuestros poderes están entrelazados, así que cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Si quieren les enseño. Ataca a los planetas que llamamos hogar. Yo nunca involucraría a nadie en esto. Tú no eres la única que se interpone entre esto y el universo. Ya somos un equipo. Más alto, más lejos, más rápido. ¿Quién es una linda gatita, Gus? ¡Ay, qué fue eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!